No se ha visto, no se ha visto mucho por este lado en un buen rato. Entonces se lo agradecemos a Alex y a Alexi que vienen aquí. Cuéntense bien, cabrones. Y siguen tocando, que no se les olvide el favor. ¡Nunca! ¡Rotas, silencio! La canción se llama... Silencio. ¡Silencio! ¡Rotas, silencio! ¡Rotas, silencio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.